Hola a todos y bienvenidos a Vuelta en un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Robb 1.7.2 Mundo, para tu nuevo episodio número no tengo ni idea de cuál es, otra vez, este y tal, y bueno pues Vamos a enseñar los cambios que estuvimos haciendo, este, esta es la segunda vez que digo la intro Así que a ver si me sale bien, por Dios, por qué no funciona esto, ok, 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 ya estamos, ya estamos Este, si, estuve quitando alguna parte de esto que estaba aquí, o sea, quité hasta esa parte Y fui poniendo aquí, este, unos escalones de, este, ¿cómo se llama esto? Oh Dios, bloque de tierra con pasto, Dios, como se me va a olvidar, déjenme esconder esto, y tal Este, si todavía me queda de velocidad, unos segundos y tal Entonces, lo que estoy pensando es que voy a hacer así en todo este, en toda esta parte y tal Hasta allá y después ahí también, y tal Bien, ahora, quité esa parte porque, este, aunque ya era bastante, bastante grande el laberinto Igual y todavía no me cabía, hasta allá, ahorita voy a meter esa oveja, es más Por qué no la mato una vez No, 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 más abajo Vamos a hacer Ahí está, hermanito oveja Oveja arquero, acuérdense de lo que pasó en el episodio número 2 Bien, ahora, también, aquí esto estaba más alto, de hecho lo debería mostrar, debería subirme aquí Este, se me olvida a veces lo de que me tengo que acercar más al micro Pero entonces me acerco, y después me alejo, y después me vuelvo a acercar, así que ahorita ya estoy cerca otra vez Ay, qué problema Este, pero bueno, es que este micro se escucha mejor, así que vale la pena Sí, este, aquí también estaba esto hasta ese nivel, entonces lo estuve quitando y también lo estuve poniendo así en capas para que sea más natural Solo me faltaría quitar también eso A ver, a ver, a ver Creo que no tengo bien las sensibilidades del rato, no, lo tengo en mala posición Dios, es que se me perdió el pad, entonces estoy usando este, un libro bastante grande Ay, por dios, por dios, por dios Ok, ok, ok Opciones, controles, ansiedad La voy a subir un poco, por si acaso Este, sí, eso lo tengo que acomodar ahorita, bueno En otra ocasión, mejor dicho, porque este voy a seguir acá y tal Ok, ok, no se echa Ajá, este, para que esto se vea bien y tal Ok, este cambio solo fue para que no me esté estorbando eso de la sombra en el abrinto y tal Pues que sea mejor Ok, ya va Lo que estaba haciendo es, este, aquí Me estaba dando cuenta que no me iba a ajustar la luz A ver, me voy a poner negativo para que se enseñe acá al final, por dios, por qué no Ok, 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 a ver, a ver Quizás si le pongo un 8 Eso es, sí Eh, hasta acá llega el laberinto, entonces esto también lo tengo que quitar para que se vea, pues, de una manera más normal Y tal Esta es una de las salidas del laberinto Este, no es algo que yo haya decidido, sino la imagen estaba así, así que pues Que se le puede hacer, este, y tal Ok, entonces, me estoy dando cuenta que no me va a ajustar la luz De una luz toda la luz toda la luz toda la luz toda el nada Pero, este, para buscarla y tal, así Y que, igual y tenga que hacer un intercambio, este, por alguna cosa de valor que tenga Y tal, a cambiar, no sé, diamantes por el luz toda y tal, porque es que no me va a ajustar para nada Ok, ahora Aquí ya se me ha acabado, entonces estoy poniendo este Eh, netherrack y tal Para quitarla, este, para luego quitarla con un pico Y después poner, este, piedra brillante y tal Porque es que si solo dejaba el hueco así Pues me iba a confundir y iba a quitar algo Y tal Me iba a confundir Y iba a venir y iba a decir no este hueco no Y lo iba a rellenar así que iba a ser un problema Entonces dije pues lo tengo que rellenar con algo Ahora la manera más fácil De quitar algo sería con error Porque si hubiera puesto arena pues se puede quitar fácilmente Con una pala pero también se quita Este la tierra de pasto El pasto y tal Este la piedra se quita fácil Pero la manera es lo que más rápido se quita Así que solo voy a estar quitando Esto y rellenando Con glowstone Igual ahorita no tengo mucha pero Si ajusta lo que tengo ¿Cuál es el pico con toque de seda? Es el segundo Si me equivoco y tengo que Quitar glowstone no me voy a equivocar Es que es súper sencillo Quitar la glowstone con el pico Y es que si puedo Puedo por ejemplo pasar por aquí enfrente Este por aquí encima Y tal y no me afecta A ver Pusión de velocidad A ver no sé si me explico O sea puedo pasar El pico por el pasto Y pues si que lo quita Pero no lo quita A la misma velocidad Que la nr Así que Lo paso por el pasto Y después lo quito La verdad que esto me va a quedar muy muy genial O igual y no sabes Igual y no De hecho estoy pensando Que quizás me vaya a dar algún tipo de problema Con el laberinto Este Ven aquí si quito más rápido Pero no hay problema Vengo aquí abajo Este si porque Lo que yo no quiero es que esté lleno de sombras Y tal Y este En la posición en la que estoy La sombra Me va a afectar O sea voy a poner Este paredes de Justo donde está aquí encima O sea justo encima De la glowstone Voy a poner Eh Hojas Hojas de De abeto Y tal O de abedul Aún no he sido Este Pues la sombra me va a molestar Porque no voy a ver bien Así que quizás cuando esté dentro del laberinto Tengo que quitar los shaders O los tengo que poner de noche Para que no se vea la sombra Y tal Así que va a ser un laberinto nocturno Esto va a ser peligroso Va a ser muy hardcore Hardcore No sé pero igual se ve bastante genial Eh Esto se va a ver iluminado Aunque tenga este Encima Las hojas de Del arbol y tal Y pues ese es el punto Que se va a ver Y a ver No viene ningún mob Zombie En el que Que no quiero por aquí cerca Es un malito creeper Porque La glowstone No es como que sea muy fácil Conseguirla Este Si explota encima La glowstone Igual y me da Polvo de glowstone Pero Este No me da la misma cantidad Que ocupo para hacer un Bloque de glowstone No sé si me explico Pero Ok 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 Si me queda Otra vez un aso Pero Si yo con esto A ver Ya se empezaron Vamos a matar Picasso Por lo que se te quita Maldito Es que Se hablan entre sí O O como está esto Otro más Otro más Otro más ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? Hay unos señores creepers Divertiéndose Creo que debería de Hacerles más divertida Su velada Bueno Ese no quiere divertir A su velada ¿Sabes? ¿En serio? Dios Es que es más difícil Apuntar Cuando estoy Con el zoom ¿Sabes? No 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 Mira 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 A mí No vas a explotar Hoy Ahora este Este chico Y este chico Quieren morir Tú también ¿Verdad? Si 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 Tú también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok Si yo conmundo esto Lo bueno es que no aparecen Cerca del laberinto Porque este está todo iluminado Y tal Bueno las partes en las que aún no está iluminada Este si que van a aparecer Así que me debo apurar O no me debo acercar a esas partes Hasta que Amanezca Igual solo son 10 minutos No son 5 minutos Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo si eran 10 minutos de noche 10 minutos de día O 10 minutos en total De un día mancraftian Este Lo dije en un video Hace como 6 meses No sé pero Son cosas que se olvidan Por Dios Lo sé lo sé lo sé No tengo excusa Deberían de ser las cosas Que nunca se olvidan ¿Sabes? Te puedes olvidar cosas como Ah pues este Estás enfermo de De este De cáncer Y si no tomas tus medicamentos Este O si no vas a A las terapias y tal Este Con quimio Pues te vas a olvidar Es algo que puedes olvidar ¿Sabes? Pero algo de un videojuego No lo puedes olvidar Lo sé lo sé Tengo muy mal mis prioridades Bueno de hecho Si se me han olvidado Este De las veces en las que Me dicen Oye tienes que tomar esto Y tal Este O si no Te vas a deshidratar Te vas a sentir débil Ese tipo de cosas Se me han olvidado Pero lo de los videojuegos No se te puede olvidar Por Dios Porque luego Dios Se enoja contigo Te dice No 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 Mira Tú no vas a entrar Al paraíso gay Porque Porque Se te olvidaron Cosas esenciales De la vida Si Esto Es algo Muy triste ¿Sabes? Ok 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 Si ok Esto Aquí quité algo más Como Si es una chuleta Y tal Es que se vea Bastante genial Cuando Cuando ilumino Este No sé Es como un camino Todo iluminoso ¿Sabes? A ver Ese creeper Tiene cara De que ahorita En cualquier momento Se va a acercar Así que Ya sabes lo que dicen Siempre da El primer Paso El de las grebas Va a morir Primero Después Toda esta experiencia Me va a servir De hecho debería Salir Con estos amigos Enseñarles ¿Quién manda? Sí, por qué no Más experiencia Más experiencia Para mí Ese tipo Oro y grebas Es que Es que esos tipos Últimamente Están armando demasiado Cosas de reír Ok, ahí Un enderman Te voy a matar Con un pico Porque Después el maldito Huye No quiero que huya Mira, maldita araña Contigo No es mi problema Bueno, a ver ¿Cuándo es hora De que te mueras? ¿No? Al fin murió Y no me dio ninguna No, ¿verdad? No Claro que no Claro que no No me voy a quitar Con estos malditos Ambientes Fue para los tres Oh, Dios Esto fue muy triste Yo pensé que tenía Más experiencia Y nada Que estoy en ceros Pero bueno Aquí Sigo con esto Por aquí Y ahora Aquí todo este Sigo con esto Está molestando Desde hace rato Una maldita hormiga Lo que pasa es que Se me esconde Que se unió De la había matado Igual hizo otra Ah, no tengo ni idea Últimamente Estoy pensando Cosas muy extrañas No hay problemas Pero hay que Hay que admitir Si el tipo Está armado Así que debe morir Esto es un creeper Mira esta visibilidad Esto Creo que Lo que tengo que poner Es No da igual Se va a iluminar No me acuerdo Que era lo que tenía Que poner Para que la herramienta No se me iluminara La mano Y tal Aquí también Si tengo la espada Aquí no Y aquí si Y tal Esto es un poco molesto Este Por ejemplo Ahorita en la noche Que no te deja ver mucho Este si estás usando El arco y tal Ok Entonces quité Ahí está Ahora aparte No se vieras otro Ok No se si se escuchan Este Este Mis cachorros Están Llore Llore Es porque se les murieron Sus pobres hermanos Este Creo que esta vez Bueno no se si ya lo había platicado Creo que si Este Porque de hecho Una vez ya había pasado en el canal Este Que había dicho Tengo Este Una pareja de De canes y tal Macho y la hembra Y este Usualmente pues tienen Cachorros y tal Y Esos cachorros Los aprovechamos Y los vendemos Este A ver Si tú no quiero que te mueras Por causas naturales Oh dios Estás Trolleando Ay dios 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 Bien Como decía Este Así Entonces Este Pues si Esos cachorros Aprovechamos Y los vendemos Y pues si les sacamos Lo suyo Y tal Lo que pasa es que Usualmente Se muere Uno o dos Porque A ver A ver A ver Por que esta pasando esto Porque la perra Tiene Tiene demasiados Dos Si porque la perra Tiene demasiados Unos diez Once Y tal Y no puede alimentar A todos Así que uno Termina muriéndose Aunque lo alimentamos Personalmente Igual termina muriéndose Porque No sé No sé realmente Por qué Los últimos Dos o tres Siempre salen Más Más Celgados Como que el primero Y segundo Están súper gordos Y los últimos Así súper débiles Si está Da pena Verlo Entonces Este Pues es lo Es lo usual Es lo normal Además que también A veces se mueven Por el frío Aunque les pongamos Este Un clima Un ambiente caliente Un ambiente artificial De todas maneras Este Uno que otro Se sale Y no sobrevilla la noche Pues es Totalmente Normal Lo tengo Con el clima De aquí Pero Este No sé En esta vez Se han estado Muriendo Más De la cuenta Creo que Solo quedan Tres Bueno Realmente Desconozco Si ya se vendió Alguno Pero quedan Tres Y se supone Que eran Diez Así que Así que Si se murieron Siete Si se murieron Serían Los más Perdedores Es la camada Más perdedora Que ha salido La camada Más No Si Acaba de llegar Un mensaje Voy a leerlo O no Solo voy a ver De quien es Celeste No sé Quien es Celeste Ah si Ya sé Quien es Ok Me acaba de llegar Otro mensaje Por Dios Estoy Jugando Así que no puedo Responder Este Esa es una regla Si o si De que Al menos que se hable Bien Sigo con esto Ok Celeste Celeste es un hombre Medio extraño O sea La verdad Me gusta bastante Porque es como que Oh que genial Celeste Pero también Digo que es medio extraño Porque no es De lo más común ¿Sabes? Celeste Nada Algo celestial Como el football O los videojueves No sé Ok Si opino esto Estoy Me estoy dando cuenta Que igual Y ni siquiera me va a dar Para eso Yo pensé que Con lo que tenía Ni siquiera me iba a dar Para terminar Esta parte De la venta No 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 Creo que aquí Ya sería suficiente ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿Por qué? Dios Bien Entonces esto Lo voy a llenar Después Cuando va al intercambio O igual Y no 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 Es que No sé Le voy a preguntar Igual yo podría tomar Del creativo Pero hacerlo todo En O sea Así como lo estoy Haciendo ahorita Y tal O sea Que trabaje Que lo consiga Con esfuerzo Que sea Aunque lo tome en creativo Que lo haga En supervivencia Como quitar todo esto Quitar todo esto La verdad No ha sido nada fácil Este 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 Se da un pico Bueno Aunque A ver Tener un pico Con eficiencia 5 Es un poco más fácil Pero de todas maneras Este Es un poquito Moleso Y tal Pero bueno Digo ¿Qué se lo puede hacer? A ver ¿Qué más se iba a hacer? Llevo ¿Qué tiempo llevo? 20 minutos Es que es muy poco Me iba a mostrar otra cosa No me acuerdo Que era lo que iba a mostrar Mmm Oh sí Se me olvidó mostrar La imagen Este ¿Qué le va a aparecer? Se me olvidó mostrar La imagen La vez pasada Del laberinto Este Y de hecho No me acuerdo Otra vez en qué carpeta La guardé Un poco aparece Aquí en recientes Ok Ya estoy de vuelta Es que Este Me perdió un poco Entre las carpetas Y tal Dios Son las otras imágenes Que tengo En la misma carpeta Este Este es el laberinto No es corto Ahorita voy hasta aquí Y tal Entonces me falta Todo esto Bueno Esto ya lo Acabé un poco Dios 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 Esto así Esto así Y acabe hasta aquí Prácticamente todo esto Toda esta línea Ya la terminé Abajo Todo esto Entonces Esto solo me faltaría Esto otro Y tal Es que no sé Cuánto tiempo Me vaya a llevar Este Es que tampoco Lo quiero hacer largo De cinco episodios Sabes Sino de Tres O sea En el siguiente episodio Voy a seguir con esto Y ya si no lo termino Lo voy a terminar Fuera de cámara Y después En el cuarto episodio Voy a mostrar El laberinto Ya termino Ok Ahora Ok Quería enseñar No, ahorita no tengo Seasayas Si, era como Ay, tengo una poción De fuerza ¿Verdad? Si, fuerza No, no, no Y cuando lo dejo Bien Eso también lo voy a enseñar En el siguiente episodio Porque ahorita No tengo Seasayas Este Quería enseñar Cómo iba a ser Esto de las paredes Del laberinto Y tal Y también voy a usar Lowstone O quizás no No sé Este Y tal Eh Aún no me aprendo El laberinto Así que no sé Cuál va a ser La salida O sea Yo sé que la salida Hasta allá Pero puede ser Igual y puede ser Entrada ¿Sabes? No sé dónde Va a ser La verdadera salida Y tal Así que No sé Tampoco es como Que lo quiero ver Muy bien Porque Porque no quiero Saber por dónde Voy a salir Y tal Para que Todo sea mejor Pues bien Prácticamente Esto sería todo El episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me dejen en cuenta La condición Y tal Este A Brenda Le está encantando Este laberinto A la idea Y este Me la quiero copiar Como siempre Es broma Es broma Creo que me queda Llega un mensaje No No sé Quienes Saldrían En la serie Bien Pues prácticamente Esto sería todo Este Y pues nada Nos vemos En el siguiente Gameplay Este Noticia Minecraft Y a nuevo Vlog Hasta la próxima Y adiós Vamos a ver Vamos a ver Gracias.